cómo están amigos espero que se encuentren muy bien acompáñenme a preparar un desayuno muy fácil y sencillo a mi estilo comenzamos pelando plátanos estoy utilizando plátanos de verdes de freír lo pelamos muy bien así de fácil un tips le recomendaría que se echen aceite a las manos si no se quieren manchar porque pues el plátano tiene una lágrima que mancha las manos y pues si hace un poco pegajoso simplemente te ensucias bueno si no te quieres ensuciar ese es el tips y es muy fácil al final cuando te quieres lavar sale muy fácil como pueden ver ahí estoy pelando los plátanos simplemente estoy utilizando dos plátanos ya que pues somos poquitanos o poquitos en la casa así que una vez que lo tengamos pelado los platos donde estaban bien lavados obviamente lo vamos a cortar como pueden ver en cortes pequeños todos del mismo tamaño para poder freírlos esto por igual no y luego ya nos disponemos a reservar los plátanos y luego ya nos vamos a calentar aceite la cantidad de aceite si tiene que ser generosa ya que pues necesitamos freír muy bien los plátanos así de fácil y sencillo será este desayuno el día de hoy les comento que es la primera vez que yo preparo este desayuno ya que pues lo había visto en varias ocasiones en internet pero nunca me decidí hacerlo así que hoy llegó el día y lo preparamos y nos quedó muy delicioso como pueden ver ahí ya van quedando nuestros platanitos lo estamos friendo y también lo vamos a acompañar con carne de res a la carne simplemente lo estamos condimentando con sal ustedes pueden agregar los condimentos de su preferencia yo simplemente agregué sal y listo y me quedaron deliciosos cuando ya están amarillitos esto los plátanos como pueden ver ahí ya ponemos también la carne a freír nos disponemos a chancar o a machacar pueden utilizar un chancador o pues lo que tengan en casa yo estoy utilizando una taza con mucho cuidado lo vamos aplastando para que se haga esto más delgadito los plátanos y pues como pueden ver ahí ya tenía varios tratando de que no se vaya a romper para poder freír nuevamente así de fácil y sencillo es preparar unos patacones de plátano bueno así he visto que se llaman no sé ustedes déjenme en los comentarios cómo pues lo conocen yo he visto que dicen patacones de plátano así que yo también decidí a preparar este desayuno el día de hoy les invito a que ustedes lo preparen ya que es muy fácil y sobre todo muy rico como pueden ver ahí ya tenemos nuestros pataconcitos lo estamos friendo a fuego bajo pues toma su tiempo sí pero vale la pena es muy rico al final nos quedaron así crocantitos servimos acompañamos con su rico cafecito como pueden ver ahí ya estaban ya los chicharroncitos listísimos su grasita ya habían botado bastante así que nos quedó así espero me apoyen con su like y su compartición si les gustó este vídeo gracias chao